Yo llego imbécil Te perdiste ese capítulo, claro ¿A un castañar? Anda, qué bonito He visto en mi vida una cosa más alucinante Y más en esta época del año En el castañar de El Tiemblo El Tiemblo, te iba a decir yo, ha sido El Tiemblo Qué maravilla, ¿verdad? Era un manto de hojas Mi perra se confundía con ella porque tiene el mismo color Es precioso Todo el tiempo llamándola Pero bueno, aparte de eso, estamos aquí Mis queridos verbíbros y verbíboras Para inundarnos de palabras curiosas, desconocidas, interesantes Palabras inventados Que te gustan a ti mucho, pero hoy no, palabras divertidas En líneas generales, palabras Porque a mí me gusta descubrir Palabras, ya lo sabéis, en mi espectáculo Que por cierto, me voy ahora mismo corriendo a San Sebastián de los Reyes Hace mucho tiempo que no os cuento Ahora mismo, ya, cuando acabo aquí Y de su espectáculo en San Sebastián de los Reyes Y mañana en Parla y pasado en Madrid otra vez Pues oyentes de San Sebastián de los Reyes de Parla Y alrededores de Madrid Podéis ir a ver a Alex O'Doherty Y el domingo en Granada Me hace ilusión porque se aplazó Cinco veces por motivos que os podéis imaginar Cinco veces se te ha aplazado Madre mía Pues es el momento ahora Así que este domingo lo vamos a conseguir Así que ahí estaremos Pues nada, venga Seguimos que... Quiero decir que quiero seguir con hoy nuestra sección estrella Que es Discovering Words Y os vamos a pedir con aviso ya Sabéis que nos llaméis contándonos Vuestras palabras de pueblo favoritas ¿De acuerdo? ¿A qué número? ¿Te lo sabes? Hombre, me lo sé, mira 900-137-137 Perdona, que a ti te gustan mi sintonía Que viene la sintonía de Proyecto Imbécil Con Alex O'Doherty Oui, c'est moi Seguimos con nuestra novedad La novedad de esta temporada Que cada día yo os diré una palabra que he descubierto Y oh, que me haya llamado la atención Que no esté en la RAE Y vosotros tenéis que jugar a adivinar ¿Qué significa y de dónde? ¿Es una palabra del castellano? Sí, claro Vale, perfecto Todos son palabras que me han dicho los espectadores Hay un fragmento del espectáculo en el que yo me paro y le digo Decidme palabras de vuestro pueblo Por ejemplo, hoy en San Sebastián se lo preguntaré Aunque por los alrededores de Madrid me dan por caso Entonces, vamos a retar a los oyentes con una palabra misteriosa Sí Nos tenéis que llamar y si la adivináis, pues ¿qué pasa? Pues yo... El otro día vino... ¿Porque no era bueno? No, 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 mentira El otro día vino un Lolito Era un chico que llamó... Sí, es verdad, Lolito Y le di dos invitaciones Una entrada doble Y vino el sábado pasado Oye, pues el que acierta a lo mejor una entradita doble Al espectáculo de Alessio Dogerti A cualquier espectáculo mío que quiera ir Venga, 901-37-137 Adivinad esta palabra misteriosa que propone Alessio Dogerti Y tenéis una entrada doble en su espectáculo ¿Cuál es la palabra, Alex? La de hoy es... Emburrir, con B Emburrir Emburrir Con M antes de la B, claro, ¿no? Con M antes de la B Emburrir O sea... Emburrir Podéis hacer lo que queráis Podéis hacer trampas Que sois todos unos tramposos de categoría suprema Buscando en Google, dices O tramposos de looks No O en diccionario ya O lo que sea Bueno, el que tenga diccionario en casa ¿Puedes dar una pista de dónde se dice? No miréis en diccionario, por favor Emburrir Más o menos la zona Puedo decir... Norte-sur Digamos que es de la mitad para abajo O sea, más... Pero no de muy abajo De despeñar perro para abajo Si quieres ya lo centramos No, despeñar perro para abajo no Bueno, vale, vale O sea, que ya te lo estoy diciendo Emburrir Ya está bien Emburrir Emburrir Además que está curiosa porque he descubierto dos acepciones bien diferentes Pero también muy curiosas las dos ¿De acuerdo? Vale, 901, 137 El que sepa lo que es emburrir ¿Qué quiere decir emburrir? ¿Qué pasa cuando algo se emburre? Pues entonces que nos lo cuente Vale Muy bien Pues ahí está el retorno ¿Qué podéis jugar vosotros? ¿A qué os suena? Venga, a qué os suena Emburrir No lo sé, pero que tampoco quiero acertar No creo que... No Me suena cuando algo se resbala Ah, emburrir Sí Me se ha emburrido Se me ha emburrido Por la escalera Se me ha emburrido la leche por la pierna Vaya por Dios Lejos Pues bien, yo no tengo ni idea, eh ¿Pero a qué te suena? ¿Qué te sugiere emburrir? Emburrir Algo mal hecho Algo mal hecho Eso está emburrido ¿Por qué has emburrido eso? Algo mal hecho me sugiere eso Pero... Me estoy emburriendo Estoy muy equivocada Está súper emburrido 901, 137, 137 Emburrir Eso ¿Qué es emburrir? ¿O alguna otra palabra? ¿Ya han llamado? O sea, vamos a seguir un poquito Bueno, madre mía ¿Van a seguir un poquito? Vale, por supuesto Ya están llamando Porque los siguientes que saben emburrir Olines, qué maravilla Bueno, pues nada Espera un momento ¿Qué hora charlamos con ellos? Venga, vamos con... Venga, aguantadse Aguantadse si podéis Bueno, que nada Que empezamos con nuestras... ¡De pueblo! ¡De pueblo! Bueno, pues ya estoy en sintonía ¿Qué a ti te gustan mis sintonías? Perfecto, maravilla Tengo que hacer una de palabra misteriosa, eh Para la próxima La última vez nos quedamos En mi función número 37 en Madrid ¿Vale? Que me dijeron Esta me la han dicho varias veces Y es que es muy... Muy de Tenerife Que ahora, por cierto Voy la semana que viene También Sí Poyaboba Poyaboba Poyaboba, sí Eso lo dice mi padre Es muy canario A tu padre también Y no es canario Pero se le pegó Que algún día que fuera Un pollaboba Un pollaboba Un poco atontado Atontado Bueno, depende Si lo vete Si separas las dos palabras Pues igual sí Pero claro, tú piensas Que lo dices así de corrido Y suena más fino Bueno, o cuando estás acostumbrado a ello Tampoco es una cosa grave Los tiñefeños Pero puede ser una cosa Una cosa graciosa, divertida Yo creo que pollaboba Poyaboba no es un gran insulto, eh No, o sea, no, por eso lo digo Pero por el boba Que no suaviza Poyaboba, venga Otra va En Getafe Me dijeron Modorro Que modorro Yo creo que esta vez Hemos hablado Me gusta modorro Que es también Pues un poco pollaboba En realidad Un poco tonto 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 Mira, este sí está Modorro Modorra Adjetivo Que padece de Modorra patológica No, no es más bien tonto Sino que Que es la modorra Está como atontado Sonolencia O sopor intenso Atontado Que a veces puede estar producido Por alguna enfermedad Eso es Está como modorra O mira, también Enfermedad del ganado lanar Causada por la presencia De las larvas De ciertos gusanos Uy, también es eso Esa excepción Sí Mira, vale Dicho de un operario Que se ha azogado en las minas O dicho de una fruta Que pierde el color Y empieza a fermentar Está modorrado La pera O inadvertido Ignorante Que no distingue las cosas A mí yo soy un poco así Modorro Desde cuando Tienes un poco modorro, Alex A ver La siguiente me gusta mucho Ignorante si soy mucho Pues esta, mira Teniendo en cuenta Que me voy a Granada Este domingo Pues es posible Que allí me encuentre Alguien con un poquito De malafollá Se dice mucho Bueno, esto es Pero que eso es autóctono De Granada El que no tenga malafollá Eso es el diccionario Granadino ¿Qué es tener malafollá? Pues si separas también Las dos palabras También suena mucho más fuerte Vamos a decirlas juntas No, lo digo Porque también te puede dar Pista de dónde viene Sí, sí Entonces Una persona con un poquito De carácter avinagrado Puede ser Un poquito Sí, va por ahí ¿No? Sí Y mal humor también Sí, también Mal genio ¿Tú que vas mucho por ahí Puedes constatar que la gente Tiene mucha malafollá en Granada? En Granada no En Granada hay gente estupenda Pero hay gente que tiene su puntito Para follar Y todo el mundo Su puntito Esto que te da un pequeño corte Así sin querer Pero también es gracioso También Y sobre todo lo dicen Con ese acento Granadino Oye, vamos a dejar Que hable Fernando Porque Está loco Está loco por salir Porque creo que sabe Que significa A la primera Salúdale tú a Fernando Sí, por favor Fernando Hola, Fernando Gánate tu premio Hola, Fernando Fernando A ver si nos llama Fernando Estamos llamando a Fernando A ver Stanis Hola, Stanis Hola, ¿qué tal? Stanis Stanis, sí ¿De dónde eres? De León Stanis De León Qué maravilla ¿Qué nombre? Nunca lo había oído ¿Pero tu nombre es Leones? Nombre no Es Stanislav No, es un nombre Que deriva del eslavo De Stanislav Ah, Stanislav Muy bonito Muy bonito Stanis Un nombre noble Escúchame ¿Tú sabes lo que es emburrir? Hombre, yo emburrir, emburrir no Pero por ahí por mi tierra Se usa mucho emburriar Emburriar A ver, cuéntame ¿Qué significa? Pues emburriar es tú Cuando, por ejemplo Estás comiendo con la cuchara Y te queda con el plato Y no lo puedes coger bien Coges el pan O coges algún utensilio Para meterlo dentro Y empujas con él Pues eso es emburriar Es como rebañar, ¿no? No, no Es como ayudarte Como ayudarte para Ah, vale Empujar Empujar la comida Para Empujar la comida al cubierto Para ponerla Eso es al cubierto Esa es una Pero se puede Qué bonito Se puede usar también Para otras cosas Empujar, en general Puede ser también emburriar Esa es emburriar Pero emburrir No sabes Es otra cosa, sí Pero me gusta mucho Tenemos a más gente Que a lo mejor lo sabe Pues me gusta tu aportación Estanis Me la apunto también Muy bien Muchas gracias, amigo Un abrazo Mira, que está Fer Un besito para Estanis Está Fernando por aquí Hola, Fernando Fernando Hola, buenas tardes ¿Cómo estás, Fernando? Sí, muy alto y claro Bueno, pues mira Joli Estoy un poco así afectado Porque estaba escuchando Yo el significado Emburriar es un poco el mismo Empujar, aplastar Como Ay, Fernando De hecho, yo siempre No, no me lo voy a llevar Me parece Y yo también la he escuchado Por parte de un león ¿Pero eso era emburrir para ti? ¿O qué? No, yo siempre lo he oído en negativo Como no me emburríes, ¿sabes? Como no me empujes No me... No va por ahí ¿A que no, Alex? No ¿A que no va por ahí? Vamos a... No, no Lo siento, Fernando Pero gracias Está ahí cerca Mira, llama ¿Quién llama? Unbe Unbe Hola, Unbe Hola, buenas tardes Muy buenas ¿Tú sabes qué es emburrir? Te escucha, Alex Pues no, no La verdad es que no tengo ni idea Pero me sonaba a mí A hacerse un furruño A que se queda todo arrugado y doblado ¿Va de eso, Alex? No, no va de eso Pero la verdad que... Buenita Sí, suena un poco Pero es verdad, Unbe Tienes razón que suena... Me gusta tu aproximación Oye, que nos da tiempo solo una llamada más Pero, chica, pero como que es esto, de verdad Sí, a ver, saluda a Isabel, Alex Isabel, ¿cómo estás? Hola Dame una alegría Pues yo creo que emburrir Es como pasarle el marrón a alguien Desentenderse y... Emburrir el bulto ¿Qué, Alex? No, no, no La verdad es que no Nadie lo sabe Hoy nadie se lleva la entrada doble Gracias, Isabel Gracias Nos gusta mucho que... Nos gusta mucho que participéis El caso Que falléis Que nadie se lleva Oye, ¿qué pasa? Que lo tengo que revelar ya Lo revelo No, pues no dejar en el aire, ¿no? Bueno, te queda un minuto Una semana la gente Me queda un minuto Pues te digo dos palabritas antes de irme Que esta me gusta mucho Fullero ¿Sabéis lo que es un fullero? Fullero que es un cizañero No Fullero es un tramposo Que hace fullerías Que en mi pueblo tramposo se dice masconato Que es una cosa preciosa ¿Eh? Que hace fullerías Que una fuya Es trampa y engaño Que se comete en el juego ¿Y una más? ¿Qué te vas? Astucia Mira, pues en Granada mismo me dijeron también cuando estuve allí Un cartapacio Que es como le llaman a la public que le meten en el muzón Le han metido un montón de cartapacios Qué bonito suena cartapacio Que cartapacio si está en el diccionario Es el cuaderno para escribir y tomar apuntes O la funda de badana Ule cartón U otra materia adecuada En que los muchachos que van a la escuela Meten sus libros y papeles en el cartapacio Qué bonito Cómo nos gustan las palabras, ¿eh? Y que vengas aquí a recopilarlas y a contárnoslas Pues me cogeramos aquí Dejamos emburrir, emburrir para la semana que viene ¿Ah, sí? Claro, que si no Si no aciertan el tiempo disponible, pues la semana que viene ¿La emburrimos? Claro, la emburrimos Alex O'Dogherty, muchas gracias Un beso muy grande Suerte en tu espectáculo Gracias, gracias Con Alex O'Dogherty